Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Dios nos da una familia para que nosotros disfrutemos de ella El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de enseñarnos Sobre esa familia, él salió a predicar como misionero el evangelio por toda Asia y parte de Europa Y en Hechos capítulo 17 y versículo 1 nos cuenta Como es que se comenzó la familia cristiana en Tesalónica Como es que allí empezó a fusionarse Los judíos con los no judíos, los gentiles con los judíos Y empezó a romperse la discriminación racial Empezó a romperse la discriminación social Empezó a romperse la discriminación política Económica En la iglesia, bendito sea el Señor Se han roto las barreras raciales, sociales y políticas Aquí lo amamos a usted, sea de derecha o sea de izquierda Aquí lo amamos a usted, sea indígena o sea ladino Sea blanco o sea negro Tenga mucha plata ojalá o tenga poca plata Lo amamos Así que otra vez diga al que está al lado suyo Aunque tengas mucho pisto, te amo Y si tenés poco También Porque en la iglesia Se cumple el pasaje bíblico que dice Levantaré Al Señor y atraeré a todos A sí mismo Cristo fue levantado y cual imán Ha atraído Hacia él a todos Bueno, ¿qué dice Hechos 17.1? Atravesando Amfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Como era su costumbre Pablo entró en la sinagoga Y tres sábados seguidos discutió con ellos Basándose en las escrituras Les explicaba y demostraba que era necesario Que el Mesías padeciera y resucitara Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías Algunos de los judíos se convencieron Y se unieron a Pablo y a Silas Como también lo hicieron un buen número De mujeres prominentes Y muchos griegos que adoraban a Dios Pero los judíos llenos de envidia Reclutaron a unos maleantes callejeros Con los que armaron una turba Y empezaron a alborotar la ciudad Asaltaron la casa de Jasón En busca de Pablo y Silas Con el fin de procesarlos públicamente Pero como no los encontraron Arrastraron a Jasón Y a algunos otros hermanos Ante las autoridades de la ciudad Gritando Estos que han trastornado el mundo entero Han venido también acá Y Jasón los ha recibido en su casa Todos ellos actúan en contra De los decretos del emperador Afirmando que hay otro rey Uno que se llama Jesús Al oír esto La multitud Y las autoridades De la ciudad Se alborotaron Entonces estas exigieron Fianza a Jasón Y a los demás Para dejarlos en libertad Y Pablo Salió huyendo Lo llevaron A Berea Y después A Tesalónica O mejor dicho A Atenas Y ahí Empezó a extrañar Pablo En Atenas A los hermanos De Tesalónica Tres semanas Fueron suficientes Para que Pablo Impactara Con su mensaje A muchos Mujeres Prominentes Y a muchos Griegos Creyentes En Dios Para formar La iglesia En Tesalónica Estando Pablo Después Preocupado Por qué Había pasado Con esos Creyentes En Tesalónica Envió a Timoteo Para visitarlos Y que preguntara Cómo estaban Y por eso En Primera Tesalonicense 3.5 Dice Por eso Cuando ya No pude Soportarlo Más Mandé a Timoteo A indagar Acerca De su fe No Fuera Que el tentador Los hubiera Inducido A hacerlo malo Y que nuestro Trabajo Hubiera Sido En vano Qué importante Es Que los Creyentes No se Dejen Seducir Por El Tentador A hacerlo Malo Versículo 6 Ahora Timoteo Acaba de volver De Tesalónica Con buenas Noticias De la fe Y del amor De ustedes Nos dice Que conservan Grato Recuerdo De nosotros Y que tienen Muchas ganas De vernos Tanto Como nosotros A ustedes Por eso Hermanos En medio De todas Nuestras Angustias Y Sufrimientos Ustedes Nos han dado Ánimo Por su fe Ahora Si que vivimos Al saber Que están Firmes En el Señor Que fue lo que Alegró a Pablo Las buenas Noticias De que los Tesalonicenses Estaban como Firmes En el Señor Díganle a su vecino Firmes Firmes En el Señor Que nada Nos mueva Que nada Nos haga Vacilar Que nada Nos separe Del amor De Dios En Cristo Jesús Nuestro Señor Vimos En estos Diecisiete Temas Que hemos Dado Sobre La primera Carta A los Tesalonicenses Que Coinciden Los estudiosos Que es Muy probable Que las primeras Cartas Que escribió Pablo Fueron La primera Y la segunda Carta A los Tesalonicenses Algunos Piensan Que fue La de Gálatas Pero la mayoría Coinciden Que fue La primera Y segunda Carta A los Tesalonicenses Pablo Escribió Esta carta Muy probablemente Desde la ciudad De Corinto Porque Porque Él visitó Corinto Después De estar En Atenas Desde donde Envió A Timoteo La carta Tiene Cinco Capítulos Pablo Escribió Para Agradecer Para Animar Para Exhortar E informar Sobre lo que Ya les había Enseñado En la fe A los Nuevos Creyentes En su Mayoría Gentiles Pablo Es conocido Como el Apóstol De los Gentiles Y no Judíos En Tesalónica La mayoría De los Creyentes En Tesalónica Eran Gentiles Y en su Minoría Judíos Ellos Habían Abandonado A los Ídolos Según Primera Tesalonicenses 1 9 Dice Ellos Mimos Cuentan De lo Bien Que Ustedes Nos Recibieron Y de Cómo Se Convirtieron A Dios Dejando Los Ídolos Para Servir A Dios Vivo Y Verdadero Y Esperar Del cielo A Jesús Su Hijo A Quien Resucitó Que Nos Libra Del Castigo Venidero De Que Nos Libra Jesucristo Del Castigo Venidero Cuando Usted Viene A Cristo Jesús Y Le Reconoce Como Su Señor Y Salvador Personal Él Lo Libra Del Castigo Venidero Entre Otras Cosas Pablo Se Enfocó En Dos Puntos Clave Al Enseñarles Cosas Nuevas A Ellos Y Que Debían Ser Corregidos Realmente Se Enfocó En Tres Puntos Clave Número Uno La Inmoralidad Sexual Y La Necesidad De Santificarse Y Controlar Sus Cuerpos Los Griegos Pensaban Que Lo Que El Cuerpo Era Malo Por Lo Tanto Con El Cuerpo Se Podía Hacer Lo Que Quería Podía Chupar Podía Adulterar Podía Fornicar Podía Hartarse Podía Hacer De Todo Porque El Cuerpo Era Malo Lo Único Bueno Era El Espíritu Pero Pablo Vino Enseñar Que No Que El Templo Del Espíritu Santo Por Lo Tanto El Cuerpo También Tenía Por eso Nos Enseña Santificar Espíritu Alma Y Cuerpo Segunda Lección Que Pablo Enfatiza En Esta Carta Es La Segunda Venida De Cristo Y Que Pasará Con Los Que Ya Han Muerto Y La Tercera Es Amonestar A Ciertas Personas Que Eran Olgazanes Y Vivían De La Generosidad De Otros Si Pablo Nos Enseña A Ser Generosos Pero También Nos Enseña A Discernir Bien Donde Y A Quien Le Vamos A Dar Nuestros Recursos Hay Quienes Lo Necesitan Pero Hay Quienes Son Simplemente Olgazanes Y Que Quiere Decir Olgazan Quiere Decir Aragán En Guatemala Le decimos A los Olgazanes Como Araganes Estos Es A los Que Se Refiere Aquí La Escritura Entonces Veamos Hoy Los Últimos Dos Versículos Y Le Vamos A Dar Se Fini A La Carta De Los Tesalonicenses Que Que Dice Primera Tesalonicense 525 Hermanos Oren También Por Nosotros Saluden A todos Los hermanos Con un Beso Santo Les encargo Delante del Señor Que lean Esta Carta A todos Los hermanos Que la Que la Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Sea Con Ustedes Y ahí Pablo Termina La Carta Pero Tomen Nota Que Pablo Habla De La Familia Porque Dice Hermano Como Puede Ser Usted Hermano De Alguien Si no Es De La Misma Familia Si Usted Es Pérez Y El Otro Es Pérez Pues Perecerán Pero También Son Hermanos Cuántos Hermanos Tengo Yo Como López Hernández Que soy Nosotros Somos Cinco Dos Viven En Guatemala Dos Viven En Estados Unidos Porque Usted No Puede Ser Guatemalteco Si no Tiene Parientes En Estados Unidos Cuántos Tienen Parientes En Estados Unidos Verdad Que Si Allá Están Es Un Hermano Que Se Fue Hace Como 40 Años Y Nunca Regresó A Guatemala Allá Están Bueno Hermanos Dice Todos Somos Hermanos Y por eso Aquí Nosotros Nos llamamos Hermanos Pero Habla Observación A veces Le decimos Hermano A alguien Porque Tenemos Pereza De Aprender Su Nombre Y Que Tal Hermano Y Tal Hermano Tal Nito Que Tal Nita Pero Nuestro Deber Es Aprender El Nombre De Las Personas Mira Que Está La Par Suya Si No Conoce Su Nombre Pregúnteselo ¿Cómo Se Laman? Claro Hay Algunos Se Laman De Un Modo Y Les Dicen De Otro ¿Verdad? No Sé Por Qué Les Se Laman De Un Modo Y Les Dicen De Otro Les Ponen Otro Nombre Bueno Pero Hay Que Conocer El Nombre De Los Hermanos Para Decirle Que Tal Pedro Que Tal Juan Silvano Pablo Timoteo Que Aprender El Nombre Y Si Es Posible Hasta El Apodo Para No Decirse Conocemos A Nuestros Hermanos Cuando Usted Conoce A Alguien Como Su Hermano Usted Sabe La Fecha De Su Cumpleaños Usted Sabe Lo Que Le Gusta Comer Lo Lo Que Le Cae Mal Lo Que Le Cae Bien El Nombre De Su Mujer El Nombre De Sus Hijos Usted Sabe A Que Se Dedica Que Deporte Le Gusta En fin Porque Porque Hay Una Relación De Familia Por Es Entre Nosotros No Debemos Conformarnos Con Decirle Hermana Sino Decirle Su Nombre Y En vez De Decirle Hermana Dígale Cómo Se Lama Que Tal Tenemos Que Usar El Nombre De La Person No Seamos Araganes Mentales Dios Nos Ha Dado Un Cerebro No Muera Con Su Cerebro Virgen Úselo Por Lo Menos Para Aprender Los Nombres De Los Hermanos Que Van A Su Célula De Los Que Se Sientan Ahí Con Usted De Los Que Le Acompañan En Cuatro Versículos Vemos Aparecer La Palabra Hermanos Tres Veces Y Están Al Final De La Carta Pablo Dice Somos Iguales Se Está Diciendo Pablo Yo Soy Hebreo Dice Pablo Usted Es Griego Usted Es Gentil Pero Somos Que Hermanos Usted Es Gringo Usted Es Ruso Usted Es Chino Usted Es Coreano Pero Somos Que Hermanos Así Que Dígale A tu Hermano Que Está La Parzulla Y está Dormido Despiértalo Y Dígale Hermano Despierta Hermano Tú Que Duermes Y te Alumbrará La Luz De Cristo La Iglesia Es una Nueva Familia Pablo Pablo Porque 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 Orar Por Él Dice En El Versículo 25 Hermanos Oren También Por Nosotros Cuantos Oran Por Los Pastores De La Brata Oren Hermanos Por Los Pastores De La Brata Oren Por Los Servidores De La Frater Oren Por Los Maestros De La Zona De Campeones Oren Por Los Líderes De Las Células Oren Por Todos Los Que Estamos En Eminencia Esa 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 Responsabilidad Está Bien Que Oren Por Jimmy Morales El Presidente Del País Pero Es Importante También Que Oren Por Jorge H. López El Pastor De La Frata Si No Fuera Por Sus Oraciones Quien Sabe Que Nos Habría Pasado Pero El Señor Nos Guarda Nos Protege Nos Bendice Por Sus Oraciones Así Cuando Usted Oren También Por Nosotros Como Pablo Dice Oren Por Mí Dice El Apóstol Pablo Todos Necesitamos Oración Bueno Y dicen En el Versículo 26 Saluden A todos Los Hermanos Con Un Beso Santo Aquí En la Frata Somos De Beso Abrazo Y Apapacho Nos Gusta Expresar El Amor A Los Hermanos Claro Todavía No Nos Animamos Como Dice Pablo Besar A Los Hombres Besar A Los Hombres No Todavía No Pero Por lo Menos Nos Abrazamos Hasta Nos La Flema Nos Sacamos Del Abrazo Que Nos Damos Pero Hay Lugares Donde Uno Va Que Los Hermanos Besan A Los Hermanos Estuve Predicando La Primera Vez En España Hace Muchos Años En Un Congreso Para Hombres Un Fin De Semana Y En Otro Congreso Para Más Hombres Otro Fin De Semana Total Prediqué Como 800 Hombres En España Entre Los Dos Congresos Pero Ahí Si me Sentía Yo Hace Un Poquito Incómodo Porque Después De Predicarles A Los Hermanos Y Los Hermanos Que Encariñan Con Uno Pues Estos Españoles Todos Barbos Se Me Acercaban Y Me Besaban Cuando Empecé A Sentir Los Besos De Esos Raros Y Lo Peor Es Que No Era Un Beso Eran Dos Uno En Cada Hermoso Cachete Que Tengo Pero Algunos No Les Bastaba Me Agarraban Y Me Besaban La Pelona Bueno Uno Se Siente Un Poco Raro Pero Pablo Dice Besen A Los Hermanos Con Os Así Que A Veces Paso Aquí Todavía No Uno Que Otro Por Ahí Se Atrevido A Veces A Me Beso Pero Por 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 Mejor No Hermanos Vamos A Dar Ese Privilegio Solo A Los Españoles Y Los Argentinos Que También A Veces Se Les Da La Mano Allá Cuando Está Uno Con Pero El Punto Es Este Saludemos A Todos Pero Lo Importante Es Saludarnos Sin Discriminar Salud 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 Pobre Y Salud Igual Al Rico Salud De aquel Que usa Una Loción Así Muy Sabrosa Como Aquel Que Huele A chile Que Que Queda Saludar Verdad Aquí Decimos Nosotros En Guatemala La Educación Ahí Está El Punto La Educación No Pelea Con Viejo Al Hombre A La Mujer Saludamos A Todos Por Eso Aquí En Fraternidad Cristiana De Guatemala Proclamamos El El Amor De Dios Así Que El Teólogo Gordon Fee Explica Con Respecto Al Beso Santo Un Beso A la Cultura Greco Romana Era La Manera Natural De Saludarse Entre Amigos Y Especialmente Entre Las Familias Que Ahora Se Asume Con El Hermanos Que Escribe Pablo Previo Al Beso Santo Por Lo Que Esta Palabra Beso Es Un Recordatorio A Toda La Comunidad Sobre El Mantener La Amistad Interna Viva Y El Demostrarlo Regularmente Con Un Beso Que Denota Esa Amistad Lo Que Es Más Importante Remarcar Sobre Esta Presión De Amor Mutuo Cristiano Dentro De La Comunidad De Creyentes Es El Cruce Total De Los Límites Sociales Que Deberían Existir No Solo Entre Judíos Y Gentiles Sino También Entre Ricos Y Pobres Esclavos Y Libres Nuevamente El Énfasis Somos Una Gran Familia Adoptados En Jesús Por Un Mismo Padre En Donde El Amor Mutuo Entre Creyentes Debe Permanecer Y Manifetarse Sin Importar Cualquier Diferencia Somos Adoptados En Cristo Y Cuando Usted Es Un Hijo Adoptado Su Papá Puede Ser Rubio Y Usted Moreno Su Mamá Puede Ser Bajita Y Usted Alto O Su Mamá Puede Ser Delgada Y Usted Gordo Pero Como Es Adoptado Cuando En Una Familia Se Adopta Tres Cuatro Hijos No Necesariamente Son Iguales ¿Verdad? Porque Son ¿Qué? Adoptados Y Por Eso Que Dios Ha Adoptado Cubanos Chinos Chapines Salvadoreños Hondureños Mexicanos Norteamericanos Suramericanos Hasta la Patagonia Africanos En la Familia De Dios Todos Somos Hermanos ¿Qué somos Todos? Hermanos Somos Una Familia Ahora Cuando Pablo Escribió Esta Carta Termina Diciendo Que La Lean A Todos Los Hermanos Y Concluye Que La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Sea Con Ustedes La Gracia Es ese Favor Inmerecido Que Te Recibe Que La Otra Parte Tampoco Está Obligada Por Nada A Darnos Pero Dios Sin Estar Obligado Nos Dios Perdón Nos Dios Salvación Nos Dios Jesucristo Nos Hizo Vivir En Vida Vida En Abundancia Y Ahora Nosotros Somos Una Nueva Familia Cuantos Han Disfrutado Esta Primera Carta De Los Tesalonicenses Hermosa Verdad Bueno Vamos A Entrar En Estos Domingos Que Vienen En Unos Temas Importantes Que Son Libres Y Luego Vamos A Leer Y Estudiar La Segunda Carta Pero Para Aquellos Que Estamos Aprendiendo A Amar La Escritura Y A Leer La Palabra Les Invito A Que Se Pongan De Pie Por Unos Momentos Y Vamos A Leer Juntos Nuevamente La Primera Carta A Los Tesalonicenses Y Se Van A Cuenta Que En Un Dos Por Tres Se Lee Como Se Leyó Allá En Tesalónica Todos Poniendo Atención A Esta Lectura Así Que Abra Su Biblia O Su Celular O Su iPod Lo Que Usted Tenga Allí En La Primera Carta A Los Tesalonicenses Que Dice Capítulo 1 Pablo Silvano Timoteo A Iglesia De Los Tesalonicenses Que Está En Dios El Padre Y En El Señor Jesucristo Gracias Y Paz A Ustedes Siempre Damos Gracias A Dios Por Todos Ustedes Cuando Los Mencionamos En Nuestras Oraciones Los Recordamos Constantemente Delante De Nuestro Dios Y Padre A Causa De La Obra Realizada Por Su Fe El Trabajo Motivado Por Su Amor Y La Constancia Sostenida Por Su Esperanza En Nuestro Señor Jesucristo Hermanos Amados De Dios Sabemos Que Él Los Ha Escogido Porque Nuestro Evangelio Les Llegó No Solo Con Palabras Sino También Con Poder Es decir Con El Espíritu Santo Y Con Profunda Convicción Como Bien Saben Estuvimos Entre Ustedes Buscando Su Bien Ustedes Hicieron Imitadores Nuestros Y Del Señor Cuando A pesar De Mucho Sufrimiento Recibieron El Mensaje Con La Alegría Que Infunde El Espíritu Santo De Esta Manera Se Constituyeron En Ejemplo Para Todos Los Creyentes De Macedonia Y De Acaya Partiendo De Ustedes El Mensaje Del Señor Se Ha Proclamado No Solo En Macedonia Y En Acaya Sino En Todo Lugar A Tal Punto Se Ha Divulgado Su Fe En Dios Que Ya No Es Necesario Que Nosotros Digamos Nada Ellos Mismos Cuentan De Lo Bien Que Ustedes Nos Recibieron Y De Cómo Se Convirtieron A Dios Dejando Los Ídolos Para Servir Al Dios Vivo Y Verdadero Y Esperar Del Cielo A Jesús Su Hijo A Quien Resucitó Que Nos Libra Del Castigo Venidero Hermanos Bien Saben Que Nuestra Visita A Ustedes No Fue Un Fracaso Y Saben También Que A Pesar De Las Aflicciones E Insultos Que Antes Sufrimos En Filipos Cobramos Confianza En Nuestro Dios Y Nos Atrevimos A Comunicarles El Evangelio En Medio De Una Gran Lucha Nuestra Exhortación No Se Origina En El Error Ni En Malas Intenciones Ni Procura Engañar A Nadie Al Contrario Hablamos Como Hombres A Quienes Dios Aprobó Y Les Confió El Evangelio No Tratamos De Agradar A La Gente Sino A Dios Que Examina Nuestro Corazón Como Saben Nunca Hemos Recurrido A Las Adulaciones Ni A Las Escusas Para Obtener Dinero Dios Es Testigo Tampoco Hemos Buscado Honores Podido Ser Exigentes Con Ustedes Los Tratamos Con Delicadeza Como Una Madre Que Amamanta Y Cuida Sus Hijos Así Nosotros Por El Cariño Que Les Tenemos Nos Deleitamos En Compartir Con Ustedes No Solo El Evangelio De Dios Sino También Nuestra Vida Tanto Llegamos A Querer Nos Recordarán Hermanos Nuestros Esfuerzos Y Fatigas Para Proclamarles El Evangelio De Una Carga Dios Y Ustedes Me Son Testigos De Cómo Nos Comportamos Con Ustedes Los Creyentes En Una Forma Santa Justa E Irreprochable Saben También Que A cada Uno De Ustedes Lo Hemos Tratado Como Trata Un Padre A sus Propios Hijos Lo Hemos Animado Los Hemos Animado Consolado Y Exhortado A Llevar Una Vida Digna De Dios Que Los Llama A su Reino Y A su Gloria Así Que No Dejamos De Dar Gracias A Dios Porque Al Oír Ustedes La Palabra De Dios Que Les Predicamos La Aceptaron No Como Palabra Humana Sino Como Lo Que Realmente Es Palabra De Dios La Cual Actúen Ustedes Los Creyentes Ustedes Hermanos Siguieron El Ejemplo De Las Iglesias De Dios En Cristo Jesús Que Están En Judea Ya Que Sufrieron A Manos De Sus Compatriotas Lo Mismo Que Sufrieron Aquellas Iglesias A Manos De Los Judíos Estos Mataron Al Señor Jesús Y A Los Profetas Y A Nosotros Nos Expulsaron No A Dios Y Son Hostiles A Todos Pues Procuran Impedir Que Prediquemos A Los Gentiles Para Que Sean Salvos Así Que Todo Lo Que Hacen Llegan Al Colmo De Su Pecado Pero El Castigo De Dios Vendrá Sobre Ellos Con Toda Severidad Nosotros Hermanos Luego De Estar Separados De Ustedes Por Algún Tiempo En Lo Físico Pero No En Lo Espiritual Con Ferviente Anhelo Hicimos Todo Lo Humanamente Posible Por Ir A Verlos Si Deseábamos Visitarlos Yo Mismo Pablo Más De Una Vez Intente Ir Pero Satanás Nos Lo Impidió En Resumidas Cuentas Cuál Es Nuestra Esperanza Alegría O Motivo De Orgullo Delante De Nuestro Señor Jesús Para Cuando Él Venga Quien Más Sino Ustedes Si Ustedes Son Nuestro Orgullo Y Alegría Favor De Sentarse Y Terminaremos Sentados Por Tanto Cuando Ya No Pudimos Soportarlo Más Pensamos Que Era Mejor Quedarnos Solos En Así Que Les Enviamos A Timoteo Hermano Nuestro Y Colaborador De Dios En El Evangelio De Cristo Con El Fin De Afianzarlos Y Animarlos En La Fe Para Que Nadie Fue Perturbado Por Estos Sufrimientos Ustedes Mismos Saben Que Se Nos Destinó Para Esto Pues Cuando Estábamos Con Ustedes Les Advertimos Que Íbamos A Padecer Sufrimientos Y Así Sucedió Por Eso Cuando Ya No Pude Soportarlo Más Mandé A Timoteo A Indagar Acerca De Su Fe No Fuera Que El Tentador Los Hubiera Inducido A Hacer Lo Malo Y Que Nuestro Trabajo Hubiera Sido En Vale Ahora Timoteo Acaba De Volver De Tesalónica Con Buenas Noticias De La Fe Y Del Amor De Ustedes Nos Dice Que Conservan Grato Recuerdos De Nosotros Y Que Tienen Muchas Ganas De Vernos Tanto Como Nosotros A Ustedes Por Esto Hermanos En Medio De Todas Nuestras Angustias Y Sufrimientos Ustedes Nos Han Dado Ánimo Por Su Fe Ahora Si Que Vivimos Al Saber Que Están Firmes En El Señor Como Podemos Agradecer Bastante A Nuestro Dios Por Ustedes Y Por Toda La Alegría Que Nos Han Proporcionado Delante De Él Día Y Noche Le Suplicamos Que Nos Permita Verlos De Nuevo Para Suplir Lo Que Le Falta Su Fe Que Dios Y Padre Nuestro Y Nuestro Señor Jesús Nos Preparen El Camino Para Ir A Verlos Que El Señor Los Haga Crecer Para Que Se Amen Más Y Más Unos A Otros Y A Todos Tal Como Nosotros Los Amamos A Ustedes Que Los Fortalezca Interiormente Para Que Cuando Nuestro Señor Jesús Venga Con Todos Sus Santos La Santidad De Ustedes Sea Intachable Delante De Nuestro Dios Y Padre Por Lo Demás Hermanos Les Pedimos Encarecidamente En el Nombre Del Señor Jesús Que Sigan Progresando En el Modo De Vivir Que Agrada Dios Tal Como Lo Aprendieron De Nosotros De Echo Ya Lo Están Practicando Ustedes Saben Cuáles Son Las Instrucciones Que Les Dimos De Parte Del Señor Jesús La Voluntad De Dios Es Que Sean Santificados Que Se Aparten De La Inmoralidad Sexual Que Cada Uno Aprenda A Controlar Su Cuerpo De Una Manera Santa Y Honrosa Sin Dejarse Llevar Por Los Malos Deseos Como Hacen Los Paganos Que No Conocen A Dios Y Que Nadie Perjudique A Su Hermano Ni Se Aproveche De Él En Este Asunto El Señor Castiga Todo Esto Como Ya Les Hemos Dicho Y Advertido Dios Dios Nos Llamó A La Impureza Sino A La Santidad Por Tanto El Que Rechaza Estas Instrucciones No Rechaza A un Hombre Sino A Dios Quien Le Da A Ustedes Su Espíritu Santo En Cuanto Al Amor Fraternal No Necesitan Que Les Escribamos Porque Dios Mismo Les Ha Enseñado A Amarse Unos A Otros En Efecto Ustedes Aman A Todos Los Hermanos Que Viven En Macedonia No Obstante Hermanos Les Animamos A Amarse A Un Más A Procurar Vivir En Paz Con Todos A Ocuparse De Sus Propias Responsabilidades Y A Trabajar Con Sus Propias Manos Así Les He Mandado Para Que Por Su Modo De Vivir Se Ganen El Respeto De Los Que No Son Creyentes Y No Tengan Que Depender De Nadie Hermanos No Queremos Que Ignoren Lo Que Va A Pasar Con Los Que Ya Han Muerto Para Que No Se Entristezcan Como Esos Otros Que No Tienen Esperanza Acaso No Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Dios Resucitará Con Jesús A Los Que Han Muerto En Unión Con Él Conforme A Lo Dicho Por El Señor Afirmamos Que Nosotros Los Que Estemos Vivos Y Hayamos Quedado Hasta La Venida Del Señor De Ninguna Manera Nos Adelantaremos A Los Que Hayan Muerto El Señor Mismo Descenderá Del Cielo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Los Que Estemos Vivos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Junto Con Ellos De Las Nubes Para Encontrarnos Con El Señor En El Aire Y Así Estaremos Con El Señor Para Siempre Por Lo Tanto Anímense Unos A Otros Con Estas Palabras Ahora Bien Hermanos Ustedes No Necesitan Que Se Les Escriba Acerca De Tiempos Y Fechas Porque Ya Saben Que El Día Del Señor Llegará Como Ladrón En La Noche Cuando Estén Diciendo Paz Y Seguridad Vendrá De Improviso Sobre Ellos La Destrucción Como Le Llegan A La Mujer Encinta A Los Dolores De Parto De Ninguna Manera Podrán Escapar Ustedes En Cambio Hermanos No Están En La Oscuridad Para Que Ese Día Los Sorprenda Como Un Ladrón Todos Ustedes Son Hijos De La Luce Del Día No Somos De La No De La Oscuridad No Debemos Pues Dormirnos Como Los Demás Sino Mantenernos Alerta Y En Nuestro Sano Juicio Los Que Duermen De Noche Duerben Y Los Que Se Emborrachan De Noche Se Emborrachan Nosotros Que Somos Del Día Por El Contrario Estemos Siempre En Nuestro Sano Juicio Protegido Por La Coraza De La Fe Y Del Amor Y Por El Casco De La Esperanza De Salvación Pues Dios No Nos Destinó A Sufrir El Castigo Sino A Recibir La Salvación Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Él Murió Por Nosotros Para Que En La Vida O En La Muerte Vivamos Junto Con Él Por Eso Anímense Y Edifíquense Unos A Otros Tal Como Lo Vienen Haciendo Hermanos Les Pedimos Que Sean Considerados Con Los Que Trabajan Arduamente Entre Ustedes Y Los Guían Y Amonestan En El Señor Ténganlos En Alta Estima Y Aménlos Por El Trabajo Que Hacen Vivan En Paz Unos Con Otros Hermanos También Le Rogamos Que Amonesten A Los Holgazanes Estimulen A Asegúrense De Que Nadie Pague Mal Por Mal Más Bien Esfuércense Siempre Por Hacer El Bien No Solo Entre Ustedes Sino A Todos Estén Siempre Alegres Oren Sin Cesar Den Gracias A Dios En Toda Situación Porque Esta Es Su Voluntad Para Ustedes En Cristo Jesús No Apaguen El Espíritu No Desprecien Las Profecías Sométanlo Todo A Prueba Aférrense A Lo Bueno Eviten Toda Clase De Mal Que Dios Mismo El Dios De Paz Lo Santifique Por Completo Y Conserve Todo Su Ser Espiritual Mi Cuerpo Irreprochable Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo El Que Los Llame Fiel Y Así Lo Hará Hermanos Oren También Por Nosotros Saluden A Todos Los Hermanos Con un Beso Santo Desencargo Delante Del Señor Que Lean Esta Carta A Todos Los Hermanos Que La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Sea Con Ustedes Está Está La Carta De Pablo A Los Tesalonicenses Y Hemos Cumplido Con El Encargo De Pablo Ya Se La Leímos A Todos Usted Ahora Lea Usted La Segunda Esa Más Corta Tres Capítulos Se La Va A Leer En Dos Monazos Rapidito Léala Con Su Familia Pregúntese Que Decía Pablo Allí Porque En Los Siguientes Fines De Semana Vamos A Estar Viendo Esa Segunda Carta Y Aprendiendo Mucho Del Señor Pongámonos De Pie Y Cantemos Este Hermoso Canto Que Nos Hace Recordar Que El Amor Es El Cemento Que Mantiene A La Familia Y A La Hermandad Unida Cántelo Con Todo Su Corazón Si Yo No Sé Lenguas Humanas Y Angélicas Y No Tengo Amor De Nada Soy Si No Tengo Amor De Nada Me Sirve Lo De Más Mi Cuerpo Que Más Más Dar De Comer A Los Demás Porque El Amor Es Sufrido Es Penido No Tiene Envidia No Es Jacta Ancioso Ni Se Envanece El Amor Amor Hace Nada Indebido No Busca Lo Su No Se Grita El Amor No Guarda Rincón No No Goza El Injusto Más Se Goza De Toda La Verdad Todo Todo Lo Sufre Y Lo Quiere Todo Lo Espera Lo Soporta Todo Lo Goza De Lo Injusto Más Se Goza De Toda La Verdad Todo Lo Sufre Y Lo Cree Todo Lo Espera Lo Soporta El Amor De Dios Padre Gracias Por el Amor Que Tú Nos Has Dado Lo Ha Demostrado Al Enviar A Jesús Tu Hijo Amado A Morir En La Cruz Del Calvario Por Amor A Nos Nos Para Transformar Nuestras Vidas Para Perdonar Nuestros Pecados Para Salvar A Nuestra Familia Por eso Tu Palabra Dice Cree En El Señor Jesús Y Serás Salvo Tú Y Tu Familia Señor Si Si Hay Si hay Alguno Entre Nosotros Aquí Ahora Que Todavía No Ha Experimentado Ese Amor De Dios Ese Perdón De Dios Y Esa Salvación De Dios Pon En Su Corazón Ahora Mismo El Arrepentimiento Y El Deseo De Ponerse A Cuentas Con Dios Y De En Contrar En Ti Señor El Perdón De Sus Pecados Yo Quiero Invitar A Cualquier Persona Que Está Aquí Hoy Y Quiere Disfrutar Del Amor De Dios Y Quiere Recibir El Perdón De Dios Los Beneficios De La Gracia De Dios Que Tome Ahora La Decisión De Decir Señor Yo Te Reconozco Como Mi Señor Y También Reconozco Que Soy Un Pecador Necesitado Señor Tú Has Venido Para Que Yo No Sufra El Castigo Venidero Y Has Venido Para Que Yo Tenga Vida En Abundancia Aquí En La Tierra Si Hay Alguien Acá Hoy Que Desea Entregar Su Vida A Cristo Indíquemelo Rápidamente Ahí Donde Está Poniendo Una Mano En Alto Allá En El Palco Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Hoy Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Vamos A Orar Por Usted Vamos A Guiar Le Una Oración De Entrega Al Señor Aquí Abajo En La Platea Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Donde Está Y Dígame Pastor Jorge Yo Quiero Yo Quiero Ese Perdón De Dios No Quiero Ese Amor De Dios Ponga Su Mano En Alto Rápidamente Vamos A orar Por Usted Hay Alguien Hay Alguien Que Quiere Entregar Su Vida Al Señor Hay Alguno Digamos Juntos Así Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Sé Que Soy Un Pecador Lo Reconozco Y Me Arrepiento Por Todos Mis Pecados Perdóname Señor Todas Mis Culpas Sé Que Jesús Es El Hijo De Dios Que Murió En La Cruz Del Calvario Por Mí Fue Sepultado Y Resucitado Y Ahora Yo Le Recibo En Mi Corazón Como Mi Rey Mi Dueño Mi Salvador Transformame Dios Hazme Una Nueva Criatura Un Disípulo De Jesús Un Hijo De Dios Padre Yo Bendigo Estas Personas Que Han Pasado Aquí Al Altar En Este Día Gracias Dios Por Esa Firme Resolución Que Han Tomado De Venir Arrepentidos A Pedirte Perdón Con La Expectativa Señor De Ser Nuevas Personas Y Tú Lo Harás Señor Ningún Ser Humano Puede Por Si Solo Pero Si Puede En Cristo Jesús Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Dijo Padre Y En Cristo Si Podemos Con El Espíritu Santo En Nosotros Si Podemos Transforma Sus Vidas Quita De Su Corazón Señor Todo Rencor Todo Resentimiento Todo Pecado Rompe Toda Cadena Todo Vicio Y Que A partir De Ahora Puedan Tener Una Vida Nueva En Cristo Jesús Gracias Señor Por Esa Salvación Tan Grande En El Nombre De Jesús Te Lo pedo Amén Esperamos Que Logre Poner En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www. Frater Punto Org Ciudad De Guatemala isten Pré Sos K 00 24 00 24 So ors 00 19 00 00